Cuando navegas en internet, esperas tener algo de privacidad. Privacidad para buscar, para hablar con tus amigos, para vivir tu vida, sin que todo lo que hagas sea espiado por el gobierno paraguayo. Pero ahora, este gobierno quiere tener nuevos poderes. Poderes para monitorizar el comportamiento de cada persona. Bajo la nueva ley de retención de datos, los detalles de cada cosa que haces en internet o en tu teléfono van a ser compulsivamente capturados y almacenados. Las aplicaciones que usas, los correos que envías y las personas con las que hablas. Incluso podrán rastrear tu paradero cuando caminas con tu celular. La retención de datos obligará a cada compañía de internet a capturar toda esta información de cada paraguayo inocente y almacenarla por un año por si acaso te quieren investigar. ¿Cuánto va a costar este almacenamiento? ¿Cuánto tiempo van a estar seguros estos datos? Nadie los sabe. Cada compañía podría trasladar a los usuarios los nuevos costos que surgen de almacenar todos estos datos privados. Incluso si lograran tener estos datos a salvo de los criminales. ¿Por qué le importa al gobierno tener tantos datos de cada paraguayo? La retención compulsiva de datos es una idea nefasta. La Corte Suprema Europea ya la rechazó, afirmando que es una violación de los derechos humanos. No queremos retención de datos aquí. Confrontala. Unite a nosotros en pirahwebs.tedic.org y juntos mantendremos internet en Paraguay segura y accesible.